Saludos, hoy voy a hablar sobre el vídeo de Víctor Manuel featuring Farruko a Marte Duro. Pues nada, cuando yo recibo la llamada que voy a hacer un vídeo con Víctor Manuel me emocioné mucho y con Farruko claro, pero ya yo he hecho varios vídeos con Farruko y lo conozco desde la universidad que estudiábamos juntos. Trabajar con Víctor Manuel fue un honor de verdad que alguien que yo siempre he querido trabajar y este fue mi primer vídeo como tal. Aquí les voy a contar varias historias que pasó detrás de este vídeo. Esta escena que ven aquí, que fue con el drone mío, que yo quería que se viera como que está en un bosque todo verde, pues este lugar fue en Jaelía, en un sitio donde menos yo quería grabar esto. Nosotros teníamos en Corel Gables Florida, teníamos un bosque que parecía mágico, una cosa excelente. Pues usted sabe, nosotros tenemos las cámaras, los super equipos, los super lentes, unos lentes que pesaban como 50 libras cada lente, no tanto, pero casi casi. Tenemos un lugar de 12 del día hasta las 10 de la noche y como que tenemos mucha escena y tenemos a Farruko que viene y tenemos mucho extra, queremos aprovechar ese tiempo. Estamos a las 8 de la mañana en este parque en Corel Gables, Víctor Manuel llega todo bien, nosotros ya estamos casi seteados y lo que no pasa en mí a mí nunca, a las 8 de la mañana se forma un huracán de lluvia, truenos, relámpagos, boom, bam, boom. Pues resulta que no paraba, no paraba y yo le dije a Víctor, mira la verdad, vamos a tener que resolver esto de otra forma, no sé. Pues nada, nos fuimos. Tuvimos que grabar el otro día, gracias a Dios, a Víctor Manuel y a la modelo estaban disponibles. Aquí había una carretera que había en árboles, vía, yo no sé ni cómo logramos hacer esta escena. Así, pero se ve como yo quería, que era todo verde. Bueno, está tan lindo aquí, pero yo desenfoqué mucho de esta área. La cámara acercándose a él, estos efectos especiales de las hojas en el aire, veo un mundo, como que él está fantaseando aquí. Transición, entramos. Modelo, mira, si miren bien aquí, todo es anamórfico, bien bonito, todo lleno, como siempre. Mira, aquí este, desde la parte de afuera donde ya está entrando, este tonifón, que fue el de las luces, puse una luz aquí como azul, afuera. ¿Por qué? Porque como lugares medio rojitos, medio amarillos. Y acá pues lógicamente le tienen luces a ella encima, pero siempre con difusión al frente. Están cantando, están todas las personas. Si miren, lleno el lugar atrás. Aquí nosotros queremos grabar con el 8R en esta escena. ¿Por qué? Porque queremos mostrar todo el lugar. El 8R no es anamórfico. Anamórfico graba bien rectangular, como ustedes saben, y el 8R pues como es PL, graba un poquito más. Teníamos que grabar bien amplio para poder después acercarlo al que se vea anamórfico y cortar un poco. Este lugar ya está bien iluminado como tal. Nosotros, claro, pusimos iluminación con gente profesional, pero el lugar como tal. Algo que pasó, y ustedes se acuerdan que yo había hablado del horario, era la área Alexa Mini con el Ronin 2 y teníamos lentes Hox antiguo. El 35 milímetros pesa como 20 libras, yo creo. Una cosa bien loca. Y no quería, el Ronin no quería balancear con ese. Tuvimos que todo el vídeo hacerlo con 50 milímetros. Todo el vídeo fue con 50 y pues cuando cambiamos al lente 8R. Toda esta escena que tuve son con 50, pero ayudó en parte porque la profundidad de campo se ve súper. Aquí, escena subiendo. A mí me encanta siempre hacer caminando, detrás de las personas, de frente. Esa escena emociona mucho, hizo el movimiento chévere. Y aquí este era donde Víctor Manuel se estaba cambiando. Este era el área de él personal y pues nos las prestó para hacer esta escena que quedó excelente ahí. Y ya aquí en el otro performance de Farruko con Víctor, en este. Cuando Farruko llegó, nos quedaba una hora para firmar y para recoger. Yo lo que no nos va a dar tiempo y necesito hacer varias escenas. Pues como yo no quería sacar de Ronin la Ari Alexa, tuvimos que coger la red y dejar la Ari Alexa en el... porque esta escena yo la quería hacer el ángel, que tuviera movimiento, que no sea un vídeo de Ronin, Ronin, Ronin. Farruko llegó un poco tarde. Todas las escenas de Farruko las tenemos que grabar en 30 minutos. ¿Por qué? Porque hay que cambiar luz y todo. Estas escenas fueron hechas con la red y con la Ari las dos al lado. Ahí tenemos el flashlight que le da el lente para que dé el flare. Eso ya. Yo no lo quiero usar nunca más en mi vida. Aquí en este, en el bosquecito, nosotros usamos luz natural. Yo tenía que siempre ver dónde estaba el sol y que la luz le diera a ella atrás. Y pues de frente un pequeño bounce blanco, un whiteboard. Ella ayuda también porque ella tiene una cara bonita y pues también el efecto de nosotros la hagamos en edición. Y acá pues si miras bien en la parte amplia, tenemos dos luces de arriba siempre dando. Así teníamos las partes de todas las personas cuando estaban abajo. De arriba están dando dos luces para que le dé en la parte de atrás. Y de frente siempre con difusión para que se vean bien bonitas las caras de ellos. O sea, bien suavecita. ¿Ves? Así está todo el vídeo, si miras mismo. No acuerdo que ha visto. Manuel me dijo, cuando yo le entregué el vídeo, me dijo este vídeo. Me dijo, mira la verdad, mi esposa, mi hija, nunca había pasado esto, que ellas no criticaran un vídeo. Desde la primera a ella le dijeron que el vídeo está perfecto, que lo dejáramos así. A él le encantó el vídeo como tal desde el principio como quedó. Nunca hicimos un cambio, no hicimos nada. No nos pidió ni un cambio. Los cambios los hice yo por maniáticos. Porque si miran bien aquí, siempre tengo todo, gente, gente, gente lleno, lleno. Aquí un error que yo hice, pues no se nota porque fue no poner la gente que no se ven aquí atrás, aquí hay mucha gente y aquí hay mucha gente por acá. Ponerla aquí. Si hubiese puesto más gente aquí hablando como este grupo aquí, se hubiese visto más lleno. Pero pues eso fue un error que se hace cuando uno está apurado. Como tal, el vídeo quedó excelente. El vídeo a mí me encantó mucho como quedó. Fue una experiencia de las mejores que yo he tenido porque grabar con estos dos artistas en este lugar, con todo esto extra, o sea, había espacio para uno poder hacer cosas creativas. Y como tal, ¿me entiendes? Yo no había trabajado con esos lentes Cook, que son clásicos. Se han usado en miles de películas del pasado, de Star Wars y eso. Ya esos lentes no se están usando mucho porque ya hay otros lentes que están reemplazando esos lentes. Pero pues yo siempre quería usarlo por lo menos. Eso fue el vídeo del Víctor Manuel, featuring Farruko, a Marte Duro. Muchas gracias.